Que no quede entre ti yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eras tu Como tanto al que vivo Impeiname tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna No solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robar esa estrella Que vemos tú y yo A la pere de la morna Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los infiernos Na-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja No te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robar esta estrella que vemos tú y yo a la pereja monar. Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí, yo no te pido la luna, solo quiero entregarme para hacer la vida. No te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí, yo no te pido la luna, solo quiero amarte, quiero tener esa locura que vibra muy bien. No te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí, yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí, yo no te pido la luna, solo quiero un momento de rescatar esta piel y robar esta estrella que vemos tú y yo a la pereja monar. No te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí, yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí. No te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí, yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí. No te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí, yo no te pido la luna. No te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí, yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mí, yo no te pido la luna. y y ah 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 i 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 d Muy buenas noches Zamora Muchas gracias, buenas noches Muy buenas noches, un placer total y absoluto cantar y actuar para todos vosotros Somos Top Leader como ya todos sabéis Y bueno, agradecemos muchísimo a Televisión Zamora y Televisión Veramente estar aquí Somos un producto de aquí, de la tierra Allá donde vamos, vamos con la bandera de Zamora por todos los sitios Muchas gracias Bueno, ellas blancas, la voz venía a la banda Y bueno, estamos arropadísimos de una banda de músicos increíble Bueno, sin más, vamos a seguir cantando Vamos con un tema que dice Is Rainy Man Nos hemos quedado con el auténtico, no el destrozado Y bueno, pues suena así Disfruten de nuestra música Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias! 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 Abazanora 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 Oh, 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 oh. Muchas gracias, Amora. ¡Ahau! Gracias, Amora. Que debían ver un caos dentro de ti, Que per fa' fiorire una stella que balla Inferno e paradiso dentro di te In cana e costa baila come brilla Baby, the night is on fire Siamo fiamme nel cielo, la nuve saludo One, two, three Baila, baila morena Sotto questa luna piedra Ando del muller Baby, the night is on fire Why, the night is on fire Ando del muller Ando del muller Ando del muller Ando del muller Con gloria il cuore di un santo Per fa' fiorire me la merito tanto Baby, the night is on fire Siamo fiamme nel cielo La nuve saludo One, two, three Da-da Baila morena Sotto questa luna piena Ando del muller Baila morena Baila morena Sotto questa luna piena Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Sotto questa luna piena Baila morena Baila morena Sotto questa luna piena 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 So good, so good, so good, so good, I got you, I feel nice, I feel nice, as soon as mine, oh yeah, I feel nice, I feel nice, as soon as mine, so nice, so nice, so nice, I got you, alright, yeah. So nice, so nice, so nice, so nice, so nice. ¡Suscríbete! 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 Bueno, como todo nuestro repertorio, está basado en música un poco de clásicos y de culto. Ahora toca el turno a Bob Marley y un poquito de Bob Dylan también, transformado por los Gavs of Roses y un poquito de Queen. ¿De acuerdo? Venga, vamos para allá. Ese es un tema que llama a dar unas palmas. Estés en el lugar que estés. Vamos a dar unas palmas, Amora, venga. Habla de la liberación de la mujer, de los derechos de la mujer. Ninguna mujer debe llorar por nadie, ningún hombre, ese bien. Mujeres al poder. No, woman, no cry. 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 Gracias por ver el video